El presidente López Obrador subió a sus redes sociales un video del avión presidencial. Yo me veo pequeño, pero no estoy acomplejado. Soy republicano. El poder es humildad. Estos parecieran reyes. Miren los lujos que se daban. Habiendo tanta pobreza, esto es un insulto. Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Compra tu cachito. Hagamos historia. Bueno, como cabría esperar, el video provocó una gran agitación en las redes sociales y uno de los indirectamente aludidos le respondió. El ex presidente Calderón tuiteó por qué mejor no nos comparte el video donde sale su hermano. El avión presidencial, en fin, el tema. Buenas noches. Bajó el número de mexicanos muertos por coronavirus en las últimas 48 horas. Así ocurrió también el domingo y el lunes de la semana pasada y luego subieron. Veremos qué es lo que ocurre esta semana. Ahí están las cifras, ahí están los números. 60 mil 800 mexicanos muertos en cifras oficiales por coronavirus. Cifras menores en estas últimas 48 horas. Bueno, sobre los mexicanos muertos por coronavirus, esto dijo hoy el presidente. Hay cosas inocultables, desgraciadamente no se pueden ocultar los fallecidos. Tenemos menos fallecidos que Estados Unidos, que Brasil, que Chile. Y ha funcionado bien la estrategia. Nada más que esta es una pandemia tremenda. El 5 de julio, el presidente López Obrador aseguró que la situación por muertos por COVID-19 era peor en los países europeos que en México. En ese momento, España tenía 28 mil 388 muertos. Hoy, siete semanas después, España tiene 28 mil 872 muertos. Un aumento de 1.5 por ciento. Menos de 500 muertos. Desde el 5 de julio hasta hoy, en Italia se han registrado 580 muertos. Un aumento de 1.6 por ciento. Y en ese mismo periodo, se registraron 732 muertos en Francia. Es decir, un aumento de 2.4 por ciento. En México, la situación ha sido muy diferente desde entonces. El 5 de julio, México tenía 30 mil 366 muertos por coronavirus, según las cifras oficiales. Hoy, son más de 60 mil. Un aumento del 100 por ciento en 51 días. No son buenas, no son buenas las cifras para México. La comparación en personas muertas por cada millón de habitantes, pues tampoco es muy alentadora. Durante el fin de semana, México rebasó a Francia. Ahora se ubica en el lugar número 10 a nivel mundial, con más personas muertas por cada millón de habitantes. Es el décimo lugar de una lista de 188 países. Una pandemia tremenda, dice el presidente López Obrador. Pues sí, pero ya más de 60 mil muertos. Y bueno, prácticamente todas las comparaciones, con excepción de las que se hagan con Brasil y con Estados Unidos, van a terminar siendo desfavorables para México. El número de contagios en las últimas 24 horas, 3 mil 541, mucho menor también que lo que hemos visto en el promedio de las últimas semanas. Veremos si de nueva cuenta son cifras a la baja de domingo y lunes, o si mañana podemos estar hablando ya de que la curva se pone por debajo de los 4 mil casos diarios. Esta mañana, por cierto, hablando de contagios, investigadores de la Universidad de Hong Kong dieron a conocer lo que sería, lo que sería el primer caso documentado de reinfección por COVID-19. Es decir, de alguien que había dado positivo, se había curado y vuelve a dar positivo. Se trata de un hombre de 33 años, quien estuvo hospitalizado en abril por COVID-19, tras ser declarado libre del virus, fue dado de alta. Pero luego de un viaje, así es lo que dicen, después de un viaje a España, a principio de agosto, el hombre dio positivo de nuevo. Los investigadores informaron que al principio se pensó que era un portador persistente del virus, pero los análisis muestran que el virus con el que se contagió en abril y el que porta ahora son diferentes. Alarma en el mundo, alarma porque, pues con esto, vamos a ver si científicamente se prueba, pero con esto la idea de que una persona infectada de coronavirus se vuelve inmune podría derribarse. Lo veremos. En otras cosas, y antes de ir con más información nacional, increíble lo que está pasando en Estados Unidos. Unas dos mil personas protestaron contra la policía en la ciudad de Kenosha, esto es en Wisconsin, en el centro norte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ayer un policía le disparó, le dio siete tiros por la espalda a un hombre negro de 29 años llamado Jacob Blake. Los manifestantes violaron el toque de queda que inició a las ocho de la noche, tipo de allá, y bueno, se dio un enfrentamiento que los policías respondieron así. ¿Y qué fue lo que pasó desde anoche? Y se dieron estas protestas que dejaron más de 30 carros incendiados en esa población en Kenosha. ¿Por qué? Por la agresión a Jacob Blake, que revivió la herida contra el abuso policial, abuso que tiene muchas veces una carga racial. Esto fue lo que ocurrió y lo que está desatando. Vamos a ver si una nueva ola de protestas por todo Estados Unidos. No, 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 no. Increíble, después de lo que vimos hace unos meses, la policía de Kenosha dijo que respondieron a un reporte de un incidente doméstico. No dieron más detalles. Los dos policías involucrados fueron por lo pronto suspendidos. Esta noche, el balaseado Jacob Blake está hospitalizado en una unidad de terapia intensiva. Se le reporta estable. Su prometida dijo que le dispararon sin importar que sus tres hijos, los tres hijos del señor Blake, estuvieran dentro de la camioneta. Sí, no, 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 no. Se lo trató como así. ¿Por qué? Porque te haces elmejado y no levanta? No levanta. No levanta, no levanta. Me sentís intimidado porque tuviera una arma, así que usólo, lo usó. No usólo, eso es lo que hiciste. Víjole, you sólo me haleó a nombre número de veces, por no razón. No me tomó todo eso. Yo disegarré mi hija estaba en la caridad. A ver cómo responde el movimiento de ese movimiento ya nacional en Estados Unidos de que las vidas de los negros importan. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que los policías deben rendir cuentas y pidió una investigación a fondo. Aseguró que lo ocurrido es un ejemplo de que Estados Unidos debe trabajar en políticas de equidad y justicia racial. Por cierto, hoy comenzó la convención del otro partido, la convención del Partido Republicano, para nominar. Van a nominar formalmente a Donald Trump como su candidato. La convención se está dando a cabo en Charlotte, en Carolina del Norte. Ahí están los 300 delegados republicanos, aunque debido a la pandemia la mayor parte de los discursos han sido grabados. Hoy estuvo la convención encabezada por Donald Trump Jr., quien habló enfocado en criticar a Joe Biden, el candidato de los demócratas. Trump va a dar su discurso el jueves desde la Casa Blanca, aunque hoy asistió sorpresivamente a la convención. Como lo veíamos, se dijo que los demócratas quieren usar la pandemia del coronavirus, tal cual, para robarse la elección. Bueno, hablando de Estados Unidos, ¿cómo está Estados Unidos en el tema del coronavirus que los demócratas están usando para robarse la elección? Según el señor Trump, 177 mil personas muertas en Estados Unidos, 177 mil en las últimas 24 horas. Si bien la cifra es menor comparada con la de las últimas semanas, pues sigue siendo muy alta, no tanto como la de la India y como la de Brasil. Vamos a ver estas imágenes. Así se pelearon policías del sector Pradera y supervisores de asuntos internos. Esto ocurrió ayer en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía de Gustavo Amadero, Ciudad de México. El pleito comenzó cuando los policías de asuntos internos increparon a estos oficiales, quienes estaban haciendo retenes y al parecer estaban extorsionando a automovilistas. Los supervisores les pidieron un reporte de por qué estaban deteniendo autos y por eso los otros oficiales los comenzaron a agredir. Vamos a ver. ¡Suéltale ahí el gatillo! ¡Suéltale ahí el gatillo, pareja! ¡Se te va a ir un balazo, pareja, tíralo! ¡Suéltale! ¡Quítalo! Yo aquí lo estoy grabando que está el tiro arriba. Nada más le pegas a la compañera, ¿eh? Nada más le pegas a la compañera, ¿eh? ¡Suéltala! ¡Águase! ¡Águase! ¡Se te va a ir el tiro! ¡Ná más le tiras, eh! ¡Ná más le jalas, pareja, eh! ¡Ná más le jalas, eh! ¡Ná más le jalas, eh! ¡Se le va a ir un balazo! ¡Déjalo! ¡Déjalo que se le vaya, que se vaya a las 50! ¡Aguase! 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 ¡Ya mamás! ¡No me pierdas! ¡Aguase! ¡Aguase! ¡Ya el compañero ya está disparando su arma a dar a los asuntos internos! Policías contra policías, se dispara un arma. ¿En qué acabó el pleito? No hubo heridos. Dos supervisores terminaron lesionados por golpes. Ahí en estos jaloneos tuvieron que llegar refuerzos para detener a los cuatro policías que supuestamente estaban extorsionando conductores. Se los llevaron a la agencia, al Ministerio Público, acusados de lesiones y abuso de autoridad. Y hablando de policías en León, León, Guanajuato, así reaccionaron los policías ante una manifestación de mujeres, esto se dio la noche del sábado, las mujeres, la mayor parte de ellas, según se reporta a menores de edad, protestaban para exigir justicia para una joven de nombre Evelyn, quien denunció agresiones sexuales por parte de policías municipales de León. ¡Me cuidan mis amigas! ¡No la policía! ¡Me cuidan mis amigas! ¡No la policía! 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 ¡No la policía Y también me arrancaron la luz. Soy medio de comunicación. Las policías me están agrediendo. Soy medio de comunicación. Soy medio de comunicación. Sí, sí, pero no puedo... No me puede agredir, oficial. ¡Oficial, no me agredes! ¡No! ¡No me agredes, oficial! ¡No! 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 En esos momentos, los elementos de policía me están agrediendo, me están agrediendo. ¡No! ¡Yo soy reportera! ¡No! 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 ¡Me están agotando! ¡Me están agotando! Hace rato me pegaron en el... ¡No! ¡No! ¡No me estás haciendo el trabajo! ¡Yo también estoy trabajando! ¡No me voy a hacer para atrás, por favor! Porque la van a lastimar. Bueno, se detuvo a 22 mujeres, también a un hombre. Luego los liberaron ante los señalamientos de posibles violaciones a los derechos humanos de las detenidas. El alcalde de León, Héctor López Santilla, tuiteó ante los hechos del sábado, reitero que nadie está fuera de la ley, proporcionaremos toda la información para que se analice la actuación de todos los elementos involucrados y se determinen responsabilidades. Bueno, desde ayer la Secretaría de Seguridad de León, la responsable de este operativo, informó que va a colaborar con la investigación que abrió la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato. Esto, pues menos mal, aseguró que ya se recaban las fotos y videos sobre cómo se dieron estos hechos. Y como veíamos en el operativo, en el operativo también se registraron agresiones contra cuatro reporteras de medios locales. Hoy las cuatro presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Justicia de Guanajuato y ante la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, señalaron que los policías intentaron impedir que tomaran fotos y videos. Dijeron que las golpearon y que uno de los casos en uno de ellos hasta esposaron, esposaron a una de ellas. Y en la Ciudad de México, mujeres de distintas organizaciones protestaron afuera de la Fiscalía General de la Justicia, de la Colonia Doctores, hicieron pintas por estos hechos, por los de León, hicieron pintas en la entrada principal del edificio, se reunieron ahí para apoyar a la señora Yesenia Zamudio, madre de un estudiante del Politécnico asesinada en enero de 2016. Cambiando información, el 11 de agosto, un par de semanas, fue encontrado el cadáver del notario público, Luis Miranda Cardoso, padre de Luis Miranda, un diputado federal y una persona muy cercana al expresidente Peña Nieto. El cuerpo del notario, de 80 años, estaba en su casa, en Toluca, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno, del Estado de México. Desde entonces y hasta ahora, el Ministerio Público investiga el crimen bajo la hipótesis única de un robo mal ejecutado, sin que públicamente se hayan preciado detalles de cómo fue asesinado el señor Miranda, que además fue presidente del Poder Judicial del Estado de México. Bueno, seis días después, toda la semana pasada, la Fiscalía de Justicia del Estado de México informó de la detención de un hombre identificado como Arturo. Él, según se dijo, trabajaba, era trabajador doméstico, ahí en la casa del notario. Se lo llevaron preso a la cárcel de Santiago, en Almoloya, de Juárez, prisión donde, horas después, según se informó, el hombre se había suicidado. Pero el viernes, la versión cambió y la Fiscalía determinó que se trató de un asesinato por esta razón. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México abrió una investigación que da más detalles del lugar donde estuvo recluido Arturo. Investigación a la que tuvo acceso el reportero Humberto Pachet. Arturo N. vivió su único día en prisión en el área de visitas íntimas llamada La Imaginaria. El espacio cuenta con 28 celdas dispuestas a lo largo de un corredor de ladrillos, una frente a otra que parte de la única puerta de acceso al sector y termina en un muro a cuyo costado se encuentra la celda número 14 donde Arturo murió. El hombre se encontraba en solitario en un área rectangular de 3.5 metros por 2.2. En su interior había un excusado, lavabo y regadera sin funcionar. Una puerta de acero impedía la simple vista al interior del cuarto y en la pared opuesta había una ventana de unos 40 centímetros de cuyos barrotes pendía el cadáver de Arturo. Horas después de su internamiento, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó categóricamente que Arturo se quitó la vida colgándose del cuello con un pantalón atado a los barrotes de su celda. Lo habría hecho entre las 8 y media y las 10 y media de la noche cuando la vigilancia ingresó a su confinamiento luego de que se le hablara y nadie respondiera. El viernes la Fiscalía del Estado de México lo informamos aquí determinó que este hombre Arturo no se había suicidado sino que presentaba diversas lesiones recientes entre ellas un golpe muy fuerte en la cabeza un traumatismo cráneo encefálico severo que fue identificado como la causa de muerte entonces ya no era un suicidio fue un golpe en la cabeza. En la imaginaria había una sola cámara de video instalada en la puerta de entrada si bien no tiene alcance hasta la puerta de la celda 14 si debió mostrar el paso hasta ahí de él o los asesinos que tuvieron que avanzar por el corredor ingresar al cuarto y golpear a Arturo hasta matarlo para luego sacarle el pantalón y simular el suicidio amarrándolo a los barrotes. Y entonces se informa suicidio luego que fue un golpe que fue un asesinato Anoche la Fiscalía del Estado de México en un nuevo boletín de prensa informó la detención de un segundo implicado en el asesinato del notario Miranda un hombre identificado como Edgar Alejandro quien según esto ya está recluido en otra cárcel en la cárcel de Tenango ¿se puede entrar a matar así a un hombre en una cárcel del Estado de México? Vamos a ver más información en los próximos días sobre este caso en otras cosas el viernes el viernes 3 de julio aquí en Imagen Noticias vimos estos videos así persiguieron y así se enfrentaron soldados del ejército contra supuestos integrantes del cártel del noreste esto ocurrió en Nuevo Laredo en Tamaulipas en los videos que presentamos se veía cómo se dio la persecución de acuerdo con el informe que presentó el ejército los soldados estaban haciendo patrullajes en una colonia de por allá la colonia de los fresnos cuando fueron agredidos los soldados repelieron la agresión y el ejército informó que abatió a 12 presuntos criminales de parte del ejército no hubo ningún herido estos fueron los videos que presentamos a principio de julio una cinta más cinta otra cinta otra cinta otra cinta otra cinta otra cinta otra otra falta un juego falta un juego ya lo tienen ya lo tienen eso a principios de julio hoy el periódico el universal publicó una versión extendida de uno de esos videos ahí se puede observar como después de que los soldados lograron detener una de las camionetas pues siguen disparando y ahí se da este momento está vivo mátalo mátalo esta tarde junto con la organización comité de derechos humanos de nuevo laredo padres de dos de los jóvenes que fueron asesinados ese 3 de julio exigieron que se lleve a la cárcel a los soldados que participaron en ese operativo pues no más lo que queremos es justicia limpiar el nombre de mi hijo mi hijo le faltaban dos años para ser ingeniero yo creo que a méxico yo le estaba entregando hombres y mujeres de bien todos somos ingenieros aquí en este lado de acá estaba la unidad y estaba el soldado y me arrimé pidiéndole ayuda nada más me dio un billetito de 20 enrollado y me dijo el soldado pida ayuda porque lo que le hicieron a su hijo no me gustó lo que están haciendo mis compañeros no es justo eso no se hace de acuerdo con el universal la secretaria de defensa nacional informó que se investigará si alguno de sus soldados cometió un delito según esto la secretaria de defensa nacional informó que no solapará a nadie en la mañana el presidente López Obrador había ordenado también hacer una investigación de estos hechos por cierto en la mañana el presidente López Obrador aseguró que toda la investigación por el asesinato de la familia LeBarón ocurrida en noviembre en Bavispe, Sonora está prácticamente terminada además dijo el presidente que la mayoría de los responsables de la matanza ya están detenidos eso dijo Adrián LeBarón y otros de la familia LeBarón le respondieron Adrián le respondió en un tuit presidente López Obrador agradecería que los avances también se nos compartieran fueron aproximadamente 100 asesinos involucrados en la masacre de mi hija nietos y familia pero solo uno ha sido detenido nos gustaría contar con su optimista información nunca hay que negarse a la verdad en otras cosas hoy Excelsior publicó una nota sobre la constructora ASJUFI consultores inmobiliarios que continúa con los trabajos de la torre ubicada en Periférico Sur 3042 en la colonia San Jerónimo Aculco cerca de donde está el centro comercial Arts esto a pesar de que en noviembre de 2019 la obra fue suspendida un tribunal permitió en enero que hicieran nada más los trabajos de mitigación pero la empresa aprovechó para continuar con la obra después de la emergencia sanitaria el primero de junio retomaron la construcción del edificio pues que está por terminarse porque hoy habló del tema la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que podría haber denuncias penales de cárcel contra los constructores de obra que llevan a cabo estos trabajos en el Periférico Sur 3042 Claudia Sheinbaum informó que ya le pidió tanto a la Secretaría de Desarrollo Urbano como al Instituto de Verificación Administrativa un informe la alcaldía Álvaro Obregón dijo que fue la fiscalía especializada en delitos ambientales la que permitió en junio que se ejecutaran las obras sin comunicárselo a la alcaldía en Álvaro Obregón según esto se enteraron apenas el viernes de que estaban trabajando mañana Excelsior va a tener más información sobre este tema otra vez el tema de las construcciones raras en la Ciudad de México en otras cosas hoy comenzó hoy comenzó el nuevo ciclo escolar con clases a distancia nadie ni en primaria ni en secundaria ni en preescolar preparatorio universidad estuvo en las aulas 30 millones de alumnos según se informó de preescolar primaria secundaria y bachillerato que toman sus clases a través de televisión o en línea se incorporaron a partir de hoy al ciclo las clases se transmiten con el apoyo de las empresas de televisión abiertas entre ellas imagen televisión y también se difunden a través del sistema público de radiodifusión la CEP habilitó según informó 160 líneas a cargo de maestros para atender las dudas de padres de familia y alumnos la CEP nos informó esta noche que calculan que al menos hoy cerca del 98% de sus alumnos es decir pues unos 27 28 millones de mexicanos tuvieron acceso a las clases por televisión por la mañana el secretario el secretario Esteban Moctezuma mandó este mensaje México no se rindió quizá otros países no cuenten con el compromiso del magisterio mexicano quizá otros países no posean el tamaño del corazón de madres y padres como los nuestros quizá nuestras niñas niños y jóvenes desean aprender más que nadie en el mundo somos una gran nación y un gran pueblo ni nos rendimos ni ponemos en riesgo la salud de nuestras niñas y niños pues de confirmarse estas cifras que nos adelanta cifras provisionales de la Secretaría de Educación Pública se estarían rompiendo récords de audiencia durante todo el día habrían visto estos programas de televisión en distintas pantallas 26, 27, 28 millones de mexicanos vaya cifra parte de ellos lo vieron a través o tomaron sus clases a través de imagen televisión así se transmitieron estas clases por nuestro canal el 3.2 hoy hablaremos sobre situaciones de la vida cotidiana donde hay proporcionalidad se ganó un lugar entre los más prestigiados maestros de la narrativa latinoamericana del siglo XX a través de las historias contamos lo que sentimos las experiencias que hemos vivido bienvenidos a Aprendiendo a Mara México Enrique VIII de Inglaterra el cual en el año 1509 estaba casado con Catalina de Aragón y lo haremos hacia atrás suerte suerte este proyecto y ojalá se mantengan esos niveles de audiencia por cierto hoy se vieron estas imágenes en la ciudad de Durango en el fraccionamiento Jardines de Durango un hombre entró a la casa de una familia para asaltarlos todo quedó grabado en una clase vía Zoom estaba tomando la clase entraron los ladrones en las imágenes se observa a una joven amarrada de las manos y cubriéndose la cara el gobierno del municipio informó que recibieron el reporte y lograron recuperar el auto que se había llevado esta persona el agresor ya está identificado veremos si lo detienen vaya regreso a clases y no sabía el asaltante que la familia estaba tomando sus clases por computadora en otras cosas luego de que la semana pasada se publicaran dos videos donde se vea al hermano del presidente López Obrador a Pío López Obrador recibir dinero que supuestamente iría a la campaña electoral primero a la federal 2015 y luego a la presidencial del 2018 el PAN y el PRD presentaron denuncias por esos hechos el PAN lo hizo ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de tres delitos que son peculado electoral lavado de dinero y financiamiento ilícito en una campaña el PRD lo hizo ante el INE y acusa a Morena de financiamiento ilegal hoy temprano el presidente López Obrador dijo que no descarta la posibilidad de presentar una solicitud de consulta ciudadana para que se investigue a los expresidentes de México habló dijo que no quiere ser el verdugo explicó que como lo marca la constitución hay tres formas de presentar solicitudes una es a través de los ciudadanos tienen que juntar firmas alrededor de un millón y medio de firmas y luego corre un proceso la segunda que es el Congreso el que solicite este juicio y la tercera que dijo el presidente que no es la que le gustaría pero que puede ser la última es que sea el propio presidente quien pida esta consulta en este gobierno hay funcionarios muy buenos mediocres malos irrosionales en el sótano en el sótano este gobierno le acaba de perdonar la Secretaría de Hacienda todo el el bono que le da al gobierno que le tiene que dar al gobierno federal Petróleos Mexicanos le hemos cambiado el régimen fiscal reestructurado la deuda hecho todo lo que se tiene que hacer hoy impuso hoy se supo que al séptimo mes del año se impuso un nuevo récord para Pemex la menor producción de petróleo en 40 años 41 para ser exalcos 1.59 millones de barriles y se supone que se iba a recuperar la producción la estrategia de este gobierno ha sido desde el día uno aumentar la producción de Pemex para con eso fortalecer los ingresos y con eso hacer que el país crezca si ese es el motor con el que quieren terminar la crisis estamos muertos estamos acabados produciendo menos petróleo que hace 41 años teniendo que más le puede pedir Pemex le han quitado deuda le han corregido el régimen fiscal le han le han dado apoyos transferencias directas del estado mexicano tiene el amor declarado y jurado del presidente de la república han hecho trampa a los competidores le han hecho trampa a los competidores han sacado a los que le estorban y aún así pierden y aún así pierden es increíble lo que pasa en petróleo ¿cuál es la salida ahí? ¿ninguna seguir perdiendo? la salida en Pemex lo digo otra vez quitar a Rocío Nale Rocío Nale no es la directora de Pemex o ya es pero tiene una maceta ahí ¿no? o sea a ver ¿quién dice que le aplauden los jeques árabes y que su política bolivariana es Rocío Nale a ver bueno a ver quitar a Rocío Nale y replantear la política energética de este país ¿quién la va a replantear? un secretario un secretario de energía y un director de Pemex que sea competente que sea competente en este gobierno hay gente competente en este gobierno hay unos que sí funcionan bueno a ver o seguir en esto o sea o seguir en esto esto no va bien se les acabaron los pretextos no tienen un solo pretexto más que si el régimen fiscal que si la deuda que si mi abuelita tuviera ruedas sería polvo rodante no tienen pretexto y aún así siguen fracasando son una vergüenza son un lastre para la cuarta transformación remátala David la inflación en su mayor nivel de un año 3.99% y sí los energéticos es lo que más subió o de lo que más subió dale dale Javier buen lunes por la noche siete goles y Víctor Guzmán te acuerdas llevaba un año por doping sin poder jugar hace el gol de la victoria drogas sociales en su momento está de vuelta y está limpio bueno regresamos con eso y antes de ir a una pausa todos los que formamos parte de Grupo Imagen todos porque además compañero cercano expresamos nuestras condolencias por la muerte de nuestro querido compañero Manuel de Jesús Toledo Moisen Manolo nos unimos desde luego a la pena de sus familiares un gran compañero un muy buen hombre que pena descanse descanse en paz nosotros hacemos una pausa y regresamos con 14 reportajes después 14 reportajes presentados presentados en esta pantalla saludamos con especial interés el compromiso que hizo hoy el presidente López Obrador volvemos con ese tema de julio de 2017 julio de 2017 a hace tres semanas hemos presentado aquí 14 reportajes 14 sobre el atraso en la construcción del tren México Toluca 14 reportajes durante los gobiernos de los presidentes Peña Nieto y López Obrador hoy el presidente anunció que como hace con el avance de las obras del aeropuerto Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas el tren México-Toluca se sumará a las mañaneras de los lunes vamos a agregar también pues puede ser para la semana próxima para el lunes lo del avance en el tren de Toluca Ciudad de México ya se tiene el financiamiento para terminarlo y se está trabajando porque estaba detenido había conflictos con comunidades ya hay arreglo y ya se está trabajando pues muy bien eso debe significar que su gobierno pondrá especial interés en la obra del tren que nosotros hemos llamado aquí la obra maldita la idea es terminarla en 2022 no hay que olvidar que el ex secretario de comunicaciones y transportes del gobierno anterior Gerardo Ruiz Esparza prometía terminarla a mediados de 2018 y aquí vamos ya rumbo al final del 2020 veremos si esta vez se cumple 2022 año 2022 por lo pronto el jueves presentaremos nuestro reportaje número 15 el último que haremos antes de que la obra maldita llegue a las mañaneras se quedan con que importa gracias buenas noches ánimo